Que de pronto pues al sentirnos vulnerables esperamos tanto en lo que se nos diga o en lo que se nos muestre que sea sutil. Sutileza, ok. Algo delicado. Suave. Ok. ¿Qué más se les ocurre? Liviano. ¿Qué más se les ocurre? Que nos transmita seguridad. Ok. ¿Algo más o nos vamos a la siguiente? Lizeth Camión, ¿no? Tienes que renovar. No, nos regalaron tiempo. Es que el link lo puso hoy Amparito y como hace un año que no lo usábamos, entonces nos regalaron tiempo. Ah, súper. Ah, súper. Súper. Bien, entonces si quieren nos vamos ya al siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla. Y nos vamos para el siguiente. Hola Mario, bienvenido. Con nuestro siguiente sentimiento que es el de sinfonía. ¿Qué nos dice la sinfonía? Pues bueno, estamos en un mundo cada vez más conectado por las redes sociales. ¿Cómo nos fue con sinfonía? Voy a compartir pantalla para tomar nota mientras ustedes van pensando. ¿Qué elementos podemos tomar de lo que nos contó Ada, Ada Paulina? Voy a compartir mi pantalla en este momento. Listo. Aquí en este nos faltó algo yo creo que importante. ¿Cómo eran las figuras que nos presentó la vulnerabilidad? ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban? Principalmente. Hola. ¿Figuras más veladas, no tan nítidas? Sí. Habían desnudos, habían velados, no nítidos. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a sinfonía, que era el que estábamos viendo ahorita. Voy a poner otro color. Y este es sinfonía. ¿Y cómo creen que podemos, que de lo que nos contaron podemos aplicar o queremos tener allí en los apuntes para luego empezar a diseñar? Conexión, juntar, mezclar, conexión. Conexión, ajá. A ver, mezcla. Sí, mezclas. ¿Qué más? Fusión también me parece muy importante. Fusión, sí. Multiculturalidad. ¿Algo más? ¿Cómo era la paleta de color? Colores terrenales. Terrenales, terrosos. ¿Y cómo eran esos terrosos? Los rojos, los morados. Eran fuertes, ¿no? Eran tonos fuertes. También nos hablaba de lo de reutilizar. Eso me encanta. Reutilizar, muy bien. ¿Algo más? Lo étnico. Lo étnico. Lo étnico. Hablaba de... Amparito, te perdimos. ¿Hablaba de qué? Trabados, tableados. Plegar. Perfecto. ¿Algo más? La cooperación, ¿no? Que ahora ya no, pues, lo que decía, era como más o menos que esté diseñido, cooperarse. Pues, lo entendí, cooperarse entre artesanos, ¿no? Sí, claro. Sí, el WeWork que dijo. Bueno, trabajo, era trabajo como en equipo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, si no hay algo más, entonces nos vamos para la siguiente, ¿de acuerdo? Ok. Listo, entonces ahora voy a compartir la pantalla. ... o deshilachados. Tenemos... Ya estamos viendo la presentación de sentimientos culturales. Sí. Tenemos estampados en bloques, en camisetas, en camisas, en partes altas y textiles antiguos. Utilizar textiles vintage para fabricar o que simulen ser antiguos. El siguiente sentimiento es reverencia. Exactamente, vamos con reverencia, verde. Ya no estamos aquí. ¿A quién estamos reverenciando? A la madre tierra. Perfecto, ¿qué más? Lo orgánico, el inspirado en lo natural. Vuelve la reunión. Por favor, ¿me repites que no te escuché bien? Sí, quizás todo de los materiales se presenta nuevamente. Perfecto. Los escucho, las escucho. Vuelven, o sea, los tintes naturales. Y aquí estamos hablando de tintes naturales en la de vulnerabilidad, como era. Material desnudo y apastelado, ¿se acuerda? Al color de la piel. Sí, exacto. Bien, volvemos a reverencia. ¿Cómo es la paleta de color de reverencia? Como los tonos de la otra vez de la tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Majestuosidad de la tierra. Ese lo pongo ahorita. En la paleta de colorera, ¿cómo era? No son tan brillantes. No son tan brillantes. Exactamente. Perfecto. ¿Algo más? Fibras naturales. El uso de textos, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Estamos allí o queremos revisar algo? Donde se considere que fue hecho en algún momento por el tinte a mano, el matiz de haber sido hecho a mano, le impregna ese valor, esa característica de unidad, de por lo menos tener algo exclusivo. Bueno, es algo que mucha gente ahora se está apropiando como concepto. Ha sido un poco complicado que más gente pague más por ese valor, para por lo menos tener algo construido, un proceso de marca, para que la gente luego se apropie de eso. Pero sí, justamente el punto, no sé en qué punto vaya eso de lo que están platicando, pero el concepto es bastante bonito. A mí me parece un paso bastante bueno, el que se puede ir trabajando, el hecho de que las cosas sean fabricadas de manera artesanal no implica que uno vaya trabajando con tecnología para que tenga el toque, pero nos apoyemos porque necesitamos avanzar con respecto al tiempo, pero básicamente ese es mi aporte. Perdón, no estoy en el contexto más apropiado y ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal, pero me alegro mucho de saludarlos. Ay, gracias Mario, no, es muy a propósito, estamos preparando la colección 2021, va a ser un trabajo colaborativo, va a ser, no, es porque ya empezamos hace unas, uy, hace rato ya venimos trabajando en la colección, hará unas, tal vez seis semanas, ¿cierto? Sí, gracias. Eso lo quedó planteado desde el año pasado. Y no sé si alguien más nos quiere comentar. Juan César, hoy estás un poquito callado. Ay, perdón por mandarte al agua. No sé si quieres comentar algo. Giovanni también. Sí. Sí. Igual, igual, igual.